¿Qué pasa con la policía? Siempre hizo ese recorrido. Capaz el tema fue el horario, porque fue entre las 2 y media y 3 de la mañana, pero siempre hace recorrido. Lo que pasa es que, como te dije, el pueblo no es más pueblo, la inseguridad está dudosa, pero bueno. Bueno, ¿y la lastimaron? ¿Quiso quitarle? ¿Le pedía algo? ¿Le obligó a algo en ese momento? Sí, le pedía el celular, todo momento, y lo único fue cuando los chicos que estaban, no sé si cerca o enfrente, le gritaron, él le pega una piña y él le cae al suelo, y de ahí le sale a correr. Pero está bien, está bien. ¿No se llegó a golpear la cabeza? Porque cae, da una sensación de golpe, ¿no? Sí, tiene un golpe, un golpe, un moretón, pero dentro de todo está bien, es solamente el golpe, por eso la están revisando. Seguramente el susto para ella y para ustedes cuando se enteraron también. ¿Ella te contó ni bien sucedió el hecho o esperó al otro día? Sí, esperó al otro día un error, porque no estaba en mi casa, estaba en la casa de mi suegra. Pero sí, yo desgraciadamente me enteré, como todos, por la filmación, y recurrí a buscarle a ver qué pasó, pero está bien. ¿Presentaron esas imágenes también como parte de la denuncia, Alicia? Sí, 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 está como evidencia. La verdad, la policía, muy bien acá al hospital, nos atendieron muy bien, así que... Y a los medios que se preocuparon, porque así como ustedes, la radio, muchos me llamaron a mí por el tema de que decían que era un abuso, un intento de abuso. Así que a todos, muchísimas gracias. Lo que vale también es siempre la solidaridad, en cualquier caso, de colaborar, de ayudar, porque a veces es como que se hacen oídos sordos, o no se quiere mirar cuando hay una escena de este tipo. Exactamente, justamente con estos tres, no sé si son muchachos o hombres, no veo terminar como para ir a agradecerle, porque uno no sabe si ellos no están, qué podía pasar. Así que muchísimas gracias a los padres, por favor, el control con los chicos. Mi nena no es chica ni grande, tiene 17 años, pero hay que controlar más. Está feo, feo la situación.